Oficiales de la Policía de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad Pública decomisaron ayer una fuerte cantidad de dinero de dudosa procedencia en un bus interceptado en la zona sur del país. De acuerdo con informes oficiales, se trata de colones y dólares que portaba una pareja de orientales, a quienes se detuvo en un bus procedente de Panamá. Este cumplimiento policial se realizó en un puesto de control de la Policía de Fronteras que funciona en el kilómetro 35, en Huaycara de Golfito sobre la Interamericana Sur. Las autoridades se incautaron 8 millones 128 mil colones, además de 3 mil 881 dólares. Se encuentra que debajo de los asientos traían dos bolsas cargadas de dinero, ocultas. Sin embargo, en ese momento, cuando se nos da la alerta, la Policía de Control de Drogas activa todo el protocolo junto con la Policía de Fronteras y se logra determinar que traían casi 10 millones de colones y además casi 4 mil dólares ocultos que no habían sido reportados. Inmediatamente se hacen las coordinaciones. Incluso la unidad canina es quien ingresa al autobús y el perro logra detectar debajo de los asientos del autobús donde ocultaban este dinero. Dinero que venía para Costa Rica en un bus por tierra proveniente propiamente desde Panamá. Fueron aprendidos como parte de las pesquisas coordinadas con la Fiscalía dos personas de apellidos Chen y Suo, quienes fueron remitidos a la Fiscalía para lo que corresponda. Aquí resulta detenido una pareja de orientales, un hombre y una mujer a quienes se les vincula. La Fiscalía pidió mantenerlos detenidos, presentarlos para determinar qué fue lo que sucedió en razón de que este dinero no había sido declarado, excedía las cantidades permitidas y aparte de eso venía una actitud sospechosa oculto debajo de los asientos del autobús como si no se supiese quién era el dueño. Igualmente los choferes están siendo indagados para determinar si tienen alguna relación o no con este traslado de dinero en razón del lugar donde ocultaban estas bolsas y determinar el origen de estos recursos. La pareja aportaba además 201 dólares y 60 mil colones. El ¡Gracias!